Bombazo, José Lu al Real Madrid, lo sabremos en una semana. Mason Greenwood vuelve al fútbol profesional. Y ojo porque Sergio Ramos quiere volver a la Liga. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal estáis familia Post United? Espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo Post News. Y arrancamos el Post News de hoy con la información del FC Barcelona porque atención al bombazo y es que el Inter de Milán se ha interesado por Eric García. Así es, según informa el diario Sport, el conjunto italiano ha preguntado al Barça sobre el futuro de la actual defensa del conjunto azulgrana. El Inter desea firmar este mercado de verano a dos centrales y Eric García se encuentra en la agenda del Inter de Milán. Y es que el Barça desearía un traspaso definitivo por Eric García aunque el Inter de Milán no puede permitírselo. Los italianos optan por una cesión aunque puede incluir en dicha operación una opción de compra de cara a la siguiente temporada. El club lagrana habría tasado al futbolista entre 10 y 15 millones de euros. Y uno que parece que sí va a seguir en el FC Barcelona es Rafinha. El delantero brasileño se ha pronunciado sobre su futuro y se ha mantenido firme ya que quiere continuar sí o sí en el FC Barcelona. Esto es lo que ha dicho. Seguiré en el Barça la temporada que viene y la que viene y la que viene. Tengo muchos años de contrato y espero cumplir esos años y muchos más. Y dejamos la información del FC Barcelona a un lado para hablar del Real Madrid porque el club merengue debe reforzar la delantera. Un Real Madrid que ha tenido bastantes bajas en ataque algunas muy importantes como la de Karim Benzema o Marco Asensio otras menos como la de Mariano o Hazard pero algo está claro y es que deben reforzar la zona de ataque. Y parece que un fichaje que estaría bastante, bastante cerca es el de José Lumato, el futbolista del español con el que descendió a segunda división que está muy cerca de volver al Real Madrid. Recordamos que ya jugó en el Real Madrid-Castilla. De hecho parece que es cuestión de tiempo su fichaje por el Real Madrid porque le preguntaron sobre este mismo posible traspaso en su concentración con la selección española y dijo la semana que viene tendremos noticias. Y si bien José Lu parece que se acerca, otro de los objetivos del club merengue que es Kai Havertz parece que se va alejando. El media punta alemán del Chelsea podría seguir en la Premier League en concreto seguir también en Londres porque estaría en negociaciones con el Arsenal de Mikel Arteta. Los ganes que están dispuestos a pujar, a poner más millones encima de la mesa que el Real Madrid se está hablando de un traspaso de unos 90 millones de euros, una cifra a la que el club blanco no quiere llegar. Así que el Real Madrid ya busca otras alternativas y según informan desde Alemania, en concreto el medio Bild, mucho ojo porque las podrían encontrar en el Borussia Dortmund fichando a Karima de Jemi. La relación entre el Dortmund y el Real Madrid es muy buena, es fluida, ya se ha visto en el último traspaso con Jude Bellingham y ahora estarían negociando por este delantero. Joven delantero de 21 años que en su día llegó al Dortmund a cambio de 30 millones de euros procedente del Salzburgo y el Real Madrid si mejora esta oferta del Borussia Dortmund que se podría plantear venderla. Y relacionado con el Real Madrid, mirad lo que tengo por aquí, un camisetón de Jude Bellingham que lo estamos sorteando en nuestra cuenta de Instagram que si quieres conseguir esta camiseta, muy sencillo, te diriges arrobapostunited en Instagram y allí siguen las instrucciones. Y abrimos bloques de equipos de la liga comenzando por el Sevilla Football Club porque, ojo, atención al bombazo y es que Sergio Ramos se ha ofrecido al Sevilla Football Club. Según informa Mundo Deportivo, el Camero quiere acabar su carrera en Nervión y se habría puesto en contacto con el club a través de su hermano y de Jesús Navas. Y en relación con Sergio Ramos, la pregunta del quiz de este postnews es la siguiente. ¿Cuántos años tiene el Camero? Si lo sabéis, ponedlo en comentarios que al final del vídeo os daremos la solución. Ya abrimos carpeta de fútbol internacional, nos dirigimos hacia Inglaterra porque en la Premier League el Brighton que ya ha oficializado un nuevo traspaso. Los Seagulls que refuerzan la medular con el fichaje de Mahmoud Dahoud que llega procedente del Dortmund a coste cero como agente libre. Terminado a contrato, no va a renovar, se unirá al equipo de la Premier League que también necesitaba fichar en la medular teniendo en cuenta la salida más que importante de McAllister a Liverpool. Y siguiendo en Inglaterra, atención al bombazo que desvela The Athletic que asegura que Kyle Walker, futbolista del Manchester City con el que ha ganado el triplete esta temporada, habría pedido salir del conjunto City. El lateral inglés no ha estado contento con sus minutos de juego esta temporada y le decepcionó mucho no estar en el once inicial de la final de Champions. Un Manchester City que ya está buscando alternativas para reforzar la defensa y aparece el nombre de Bardiol que según informa Fabrizio Romano, el periodista especializado en mercado de traspasos, es un futbolista que gusta mucho a Pep Guardiola. El Leipzig, que eso sí, no va a facilitar su salida. Siguen contando con el defensor croata al menos para la próxima temporada así que únicamente lo van a vender si llega una oferta más que multimillonaria. Y más en Inglaterra porque el Manchester United confirmó que Mason Greenwood formará parte de la plantilla 23-24. El delantero inglés después de que le retiraron los cargos por presuntamente agredir a su pareja entrará en la planificación deportiva del Manchester United. Y uno que parece que va a acabar jugando en el Manchester City es Kovasi. Según informa el periodista especializado en mercato Fabricio Romano ya hay un acuerdo totalmente cerrado entre el conjunto londinense el Chelsea y el Manchester City. Y hablando del Chelsea atención porque el conjunto blue se ha fijado en Moisés Caicedo. Y eso no es todo porque el jugador ecuatoriano del Brighton no solamente se encuentra en el radar del Chelsea sino también en el del Arsenal y el Bayern de Muni. Según The Times el Brighton no aceptará una oferta inferior a 90 millones de euros. Por lo que el Chelsea se suma a dicha puja y atención porque según asegura Fabricio Romano el conjunto londinense es el más avanzado en negociaciones por el jugador. De hecho el Chelsea está dispuesto a incluir jugadores en el traspaso para reducir el precio de dicha operación. Y nos dirigimos hacia Italia para hablar de la serie en concreto del campeón del calcio como es en Nápoles que ya tiene nuevo entrenador se trata de Rudy García así que el ex entrenador del Al-Nasar que viaja hacia Italia para ponerse al mando en los banquillos del campeón de Italia del Nápoles un Nápoles que ya está empezando a asegurarse piezas para la próxima temporada y la última de ellas ha sido Giovanni Simeone el futbolista se queda en Nápoles y de hecho ha firmado una ampliación de contrato hasta 2026 recordamos que tenía una opción de compra de 12 millones de euros del Elas Verona que el Nápoles ha decidido ejecutar porque cuentan con el delantero argentino de 27 años para la próxima temporada y nos dirigimos hacia Alemania para hablar de la Bundesliga porque atención al bombazo y es que el Bayern de Muniz se ha centrado en un jugador de la liga tal y como informa el medio germano Sport1 el conjunto bávaro se ha fijado en el jugador actual del Villarreal no podemos olvidar que al Internacional Español le queda tan solo un año de contrato con el conjunto gruquete y atención a las risas entre Ter Stegen y Goretzka debido a que no va a haber un enfrentamiento en la fase de grupos entre el Barça y el Bayern de Múnich el jugador del Bayern ha confesado una conversación bastante graciosa que ha tenido con el guardameta del FC Barcelona durante la concentración con Alemania y esto es lo que ha dicho León Goretzka sobre dicha conversación Ter Stegen nos ha dicho que en el Barça están muy contentos de que hayamos sido campeones así no nos cruzamos en el sorteo de Champions y dejamos de hablar del actual campeón de la Bundesliga al subcampeón y es que el Dortmund ya se está moviendo en el mercado tras la marcha de Jürgen Bellingham al Real Madrid según el Daily Mail y medios alemanes el conjunto Borusser quiere fichar al futbolista japonés Keiton Akamura eso sí tendrán que pelear con clubes de la Premier como el Aston Villa el Barley y el Liverpool además de algún club de la Bundesliga como son el Borussia Mönchengladbach y el Entra del Frankfurt y un último apunte de fútbol internacional vamos a hablar de Lionel Messi que recordamos que disputó en China un amistoso con Argentina contra Australia después de este partido le preguntaron al astro argentino si tenía ya ganas de empezar a jugar en Miami de arrancar la temporada en la MLS en su nueva etapa a lo que respondió no, ahora tengo ganas de irme de vacaciones una respuesta que ha sorprendido a muchos aficionados y vamos con la respuesta del quiz de este post news a la pregunta ¿cuántos años tiene Sergio Ramos? y la respuesta es 37 años ¿lo sabíais? bueno y hasta aquí el post news de hoy amigos y amigas de Post United espero que os haya gustado compartid dadle muchos like y suscribís a nuestra página si no lo estáis un abrazo y hasta el próximo vídeo chao 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 chao